Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Es el último video de este pequeño curso que estamos haciendo de Snapseed. Hoy vamos a hablar de retratos. Antes de hablar de retratos, quiero darles las gracias a todas las personas que ya vieron los videos anteriores. Sobre todo a esos seguidores que me han mandado sus fotos a través de Instagram. Recuerden que pueden enviármelas. Le quiero dar las gracias en especiales a Paola, que está aquí. Hola Luis. Paola, gracias por el video que me enviaste. Si ustedes tienen el video que Paola me envió, lo voy a colocar al final de este tutorial. Se me olvidó decirles algo. Disculpen de verdad por el audio anterior de estos videos. No lo he mejorado, pero voy trabajando poco a poco. Ya tengo el micrófono. Estoy tratando de solucionar cómo se ajustan los niveles de audio en el programa de edición. Pero gracias de nuevo por escucharlos y por verlos. Y gracias por permitirme ir mejorando poquito a poco en el canal aquí en YouTube. Sin más nada que agregar, gracias de nuevo por unirse al canal, por estar aquí y vamos directamente al grano para que puedan mejorar sus retratos con Snapseed. Bye. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Snapseed. Este video es sobre retratos. Es decir, vamos a mejorar tus retratos con una aplicación del teléfono. Sin más nada que decir, vamos a abrir el primer retrato y vamos a tratar de utilizar la aplicación para mejorarlo un poquito. Recuerden que la aplicación de Snapseed la pueden descargar para Android o también para iPhone. Bueno, tenemos el retrato aquí y voy a acercarme lo máximo que pueda para mostrarles las pequeñas imperfecciones que tiene Carol. Carol, por cierto, es una chica que conoce aquí en Londres. Ella es modelo, pero ahora tiene un canal de YouTube. Vive en Francia, pero es de Brasil. Súper interesante el canal que tiene, así que se lo dejo por acá para que vayan y la visiten. Esto fue hace casi dos años, pero traté de utilizar una foto de cuando yo empecé con mi cámara fotográfica para que ustedes también puedan, bueno, ver y ver que uno puede mejorar sus fotos anteriores y lo que yo estaba haciendo de momento. Vamos directamente al grano con esto. Vamos a acercarme aquí a la foto y van a ver que tiene unas pequeñas imperfecciones en su rostro. Vamos a irnos a herramientas, vamos a irnos a retrato. Lo primero que vamos a hacer es suavizar un poquito la piel. Entonces Snapseed reconoce automáticamente cuál es la piel. Yo lo que recomiendo es que no aplique todo el suavizar. Miren lo que ocurre, se ve muy pastelado, parece como si fuera una, no sé, algo digital. Hay lugares donde esto les gusta a las personas, pero para suavizar la piel, vamos a aplicarlo ligeramente en esta zona. Ok, donde ya no se vea muy plástico, quizás un 20% es suficiente. Ok, también podemos retocar un poco el rostro y van a ver qué ocurre. La luz en el rostro va a cambiar. ¿Ves? Si vas al cambio, todo el énfasis va directamente al rostro. Puedes hacerlo, pero muy ligero, no tanto. Recuerden que cuando cambias mucho, mucho los rostros, no se ve adecuado. Aclara los ojos, miren lo que hace. Aclara los ojos ligeramente, pero si se acercan bien, bien a la foto y ven con cuidado, miren el efecto tan raro que hace cuando aclaras mucho los ojos. En una sección blanca, es toda loca aquí en la ceja, entonces no me gusta para nada. Para mí, yo nunca utilizo esto, me parece que es muy random y creo que no funciona también en Snapsy, pero lo que vamos a hacer es grabar esto y regresarnos a el cambio y aplicarlo donde queremos. Vamos a pintar. Ustedes pueden dejarlo si quieren como está, pero vean, esta es la foto sin aplicar el cambio. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a pintar? Cuando estoy pintando el retrato y vemos dónde está aplicado. Voy a quitar esto, perdón. Voy a quitar esto, quiero ver el cambio que estoy haciendo en tiempo real, miren lo que ocurre con su rostro, cambie. Pero este cambio se lo podemos aplicar solamente donde queremos y no en todo, porque la aplicación como que utiliza todo el espacio que tiene y empieza a cambiar, el rostro pierde todas las imperfecciones que hacen a los humanos y las personas, incluso las mujeres, verse bien y bonitas. Entonces ven que ligeramente el rostro cambia, pero no tan pronunciado. Otra función que tiene Snapsy para rostro, se lo voy a mostrar, que es súper importante, es la posición del rostro. Podemos cambiar muy ligeramente cuando nosotros estamos un poquito y dos hacia un lado o para el otro, podemos cambiar la posición del rostro. Vean lo que va a ocurrir con el rostro de cara, ligeramente a la derecha o ligeramente a la izquierda. Bueno, la izquierda y la derecha de nosotros. Esto tiene un límite, muchachos, pero es ajustar. Quieren imaginar que yo quiero que ya vea un poquito más hacia abajo y ligeramente hacia la derecha. Vamos a aplicarlo. Quizá nadie se va a dar cuenta que esto pasó, pero miren, cambiamos su posición en el rostro. Loquísimo, ¿verdad? Lo que tienen que tener cuidado son en estas secciones del cabello, porque miren lo que ocurre. ¿Cómo cambia? Como una liquefacción del rostro, ¿ok? Esa es la función número dos de retrato. Y por último, que quería comentarles, es algo que utilizan muchas las personas cuando quieren cambiar imperfecciones. Miren que queremos eliminar manchas que Carol tiene en su rostro. Que vamos a utilizar algo súper chévere, que es el corrector. Pasamos al dedo y ven cómo lo elimina. El corrector es excelente. Es como una clonación de la piel y entonces empieza a eliminar los puntos. Quieres trabajar más con esto, en vez de que tiene unos pequeños puntitos, podemos darle clic y los voy a eliminar. Vamos a aplicarlo por acá, por acá. Vamos a aplicarlo aquí. Seguimos el cambio. Entonces, es súper vital eliminar algunos poros, pero recuerden que personas y sus expresiones, sus poros, como las que tengo yo, son parte de mí. Entonces, no utilizan esto como para hacer las personas que parezcan unos muñecos o que son todos pastelados. Entonces, por último, les quiero dar un truco que yo utilizo para hacer retratos. Obviamente que tienen que hacer la composición de todo el asunto, pero coloquen un pequeño billeteo hacia el rostro. Como ya les había dicho en el video, creo que número 2. Háganlo de forma exterior. Ok. Exagérenlo mucho y no hagan nada. Y ahora, ligeramente, alejan esto. Vamos haciendo que el usuario vaya directamente hacia el punto que le damos un poco más de claridad con respecto a toda la foto. Además, también podemos aplicar algo súper cool, que es el efecto de enfoque. Estoy usando mis dos dedos. Podemos cambiar la transición, expandirlo un poquito más. Un poquito de billeteo, pero vamos a hacer una transición fuerte. Si es una fundición fuerte, se va a ver muy falso. Aparte que este lente ya era 1.8. Entonces, ya tiene el efecto. Pero podemos agregarlo un poquitico más. Bien, vamos a cambiar la posición del rostro, el desenfoque y hemos aplicado el billeteo. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado este video de retratos. Podemos irnos un poquito más en detalle. Entonces, si hacen alguna modificación de ustedes, háganme el comentario, háganme el tag y yo las veré en Instagram. Entonces, me gustaría ver lo que ustedes están haciendo. Bueno, ese es el último video de este pequeño tutorial. Gracias a todos ustedes por los que ya han hecho los otros videos y me han mandado sus fotos. Como ya les dije, quiero colocarles el fragmento que me mandó Paola, una seguidora del canal. Hola Luis. Bueno, a mí me encantó tus videos porque me ayudaron a retomar Snapseed porque no sabía nada de Snapseed y lo había dejado a un lado. Me ayudaron muchísimo a trabajar en la luminosidad, el color y la perspectiva a mis fotos. Y está muy bien porque hay muchas personas como yo que no sabemos nada, nada de fotografía y solo tenemos el teléfono y no tenemos cámara profesional ni programas profesionales. Entonces, Snapseed es una herramienta espectacular y que tú te des el trabajo de explicarnos es increíble. Gracias por la paciencia y gracias por la paciencia que me has tenido a mí porque te he enviado muchas fotos para que las veas. Bye. Paola, muchas gracias por ese video. No sabes la emoción que me da que me hayas compartido ese feedback y esos comentarios. Sigue intentándolo porque lo estás haciendo muy bien. Mándame más fotos que soy feliz de verlas todas y a todos ustedes mándenme sus fotos para revisarlas en las redes sociales. Pueden seguirme por Instagram y envíenme sus fotos por ahí y les hago los comentarios sin ningún compromiso. Además que me encanta ver cómo van evolucionando su fotografía. A mí me ocurrió. Yo lo hice cuando comencé con mi fotografía hace años. Tenía un amigo que se llama Lee, que también es youtuber. Yo le mandaba la foto y él me la respondía. Y así fuimos después poquito a poco colaborando hasta que tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Reino Unido. Bueno, muchachos, muchas gracias de nuevo por unirse al canal y hasta luego. Bye.